Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Gaiden, continuamos la historia de Kiryu, vamos aquí con Akame y vamos a hablar con ella a ver que nos cuenta. Bueno, vamos a ver que nos vemos en el próximo video. ¿Dónde podemos irnos? ¿Qué pinta a Kame en todo esto? Debería evitar de decir nada específico Además parece que Tsuruno no le contó gran cosa Si me descuido, puedo meterle en problemas El sofá es cómodo, ¿sabes? ¿No puedo irme? El sofá es incómodo ese Y no me queda Le doy una vuelta Por yenes o algo Ahora que viene el frío, nos va genial Aquí vamos a comprar cositas Y hay otro... Están recreativos Es un recreativo, ¿no? Esto es un restaurante Este... Este, tío A ver este hombre que vende que lo puedo comprar ah vale que es la cocina aquí y estar estampado ahí en medio ¡Suscríbete al canal! Se da arriba, ¿no? ¡Hostia, que tiene las paredes todo! ¡El de Martía, el de Martía! ¡Sí, pero bien! ¡Que estoy muy gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le han pasado estos pámos, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Eakist shot! ¡Villaje! bienvenido necesita ayuda una parte de billar son 800 yenes y bueno vamos a hacerlo rápido y que consiste que de más golpes bueno qué sé me metió la negra o la negra es perder ¿no? me hace falta de unas repitas no nada Ya, di Kimisugi da zeh. Olah, no se rota. Oh, mierda. Oh, esta fue difícil, eh, Pao. Kakuaru. Mira que entraba en la neve, perdía el tío. Ah, homa. Tú, este. A ver si me lo ha puesto bien. Parece que la fallo. Y la va a matar. La siguiente es la roja. Dentro a la blanca. Mira que difícil. La pone delante y ya está. Lo tiene hecho el tío, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Okay. ¡Más, muertos! ¡Más, muertos! ¡Más, muertos! ¡Más, muertos! Se le cuesta huevo. Bueno, no está huevo, pero yo he decidido caer. ¡Caco arú! ¡Ajo, na! ¿Dónde está? ¡Ajo, na! ¡Vamos! ¡Vamos! No entiendo el cabello como la que tira. ¡No! ¡No fácil, no, tío! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Blanca, entra! ¡Hol! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Díky, mis sugídeze! Me quóan agamá de. ¡Ahí, ¡ahí! ¡Ey, chos, tán! ¡Ahí... Mira ya, tío No sé qué hace No me voy a meter, me tiene recto, tío Ya no te hagas principiante, ¿eh? No lo he dejado, ¿eh? ¿Dónde está? Hostia, mandejita ¿No lo hagas? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué es lo que pasa? ¿Y quién gana? Otra, no No, no quiero seguir Ya hemos probado una vez y ya está No hay nada más En arcade sí, pero en esto no Está bien cañada en estas cosas, pero No es lo mismo Vamos a ver qué más hay Vamos a dejar alguna habilidad después Vamos a sacar el pasta de aquí, antes de ir a... Ahora me lo tengo ¿Cómo se ha cambiado el estilo? Vale, este Uff, no se levanta ya Vale, vamos a ver las habilidades Mejor destrezas 100.000 Potenciador ataque 25.000 Vale Más cositas Hay un montón de cosas No No Perdón Trabajo 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 vamos a ir por aquí con el Shukucho y luego ya bajamos el maletín debajo del coche no vendes tú tampoco tío y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde era? Vamos al sofá Ya tendríamos noticias de Akame Si no tengo nada que hacer, debería descansar un poco Creo que va siendo hora de dormir Pero en el sofá ese dormir Ese es duro, ¿no? Hay señales de Akame ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde habrá ido? ¿Dónde habrá algo que irás? ¿Dónde habrá ido? ¡Dónde hay algo que me equivoquen? ¡Dónde habrá algo que haré! ¿Qué te quiero decir? ¿Qué quieres de mí en la vida? ¿Puedes tener en la vida? ¿Tienes que hay algo que se pierda? ¿Qué quieres de eso? ¿Qué quieres de eso? Pero, ¿qué haces? Mejor, ¿qué haces? ¿Quién es el trabajo? ¿Quién es el trabajo? ¿No? A ver... Cuando se trata de unaa, ¿como? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Taquillas Luego que iremos encontrando llaves ¿La máquina está nueva? En la que a dragón Había la montañita esa Ah, la montañita, los ascensores Es un empleado Ahí está el otro lado ¿Dónde está el cartel? ¿El atleta? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué lindo es! ¿No está bien? ¡Mucha gente, tío! ¡Son muchos! ¡No! 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 Ya está, está mirando ahí, no temo nada. Ya está, está mirando ahí, no temo nada. Está mirando de gente este, y este, y este. ¿Qué estoy haciendo de aquí? Qué pesado, tío. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! Otro rey The first stage, get ready! 3, 2, 1, GO! It's just that cool! Chiquito No ¿No? No la traigo bien aquí viene el salto y 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 ya sé no y 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